Mucha atención, porque ya podemos comprobar de primera mano si PlayStation 4 hace ruido o no. Podemos ver cuál es el sonido que vamos a escuchar en cuanto encendamos nuestra consola. Mucha atención, ha aparecido este que estamos viendo. No os preocupéis, lo vamos a ver entero a continuación este vídeo y sin hablar yo para que vosotros, por supuesto, podáis escuchar perfectamente todo lo que os detallo. El vídeo pertenece a Games High Quality Media y nos revela el pitido inicial y el ruido del ventilador de PlayStation 4 al arrancar el sistema. Un pitido que si prestáis atención os va a recordar mucho al de PlayStation 3. Lógicamente es algo marca de la casa y además vamos a hablar de ese ruido. Un ruido del ventilador prácticamente imperceptible. Eso sí, también hay que decir que en este momento PlayStation 4 yo creo que no está corriendo ningún juego. Mucha atención, nos quedamos con el vídeo. Subid bien el volumen para escucharlo bien. Impresionante desde luego el sonido de PlayStation 4.